¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, bienvenidos al canal Un Día Más. Continuamos con Final Fantasy VII Remake, la guía al 100% completa. Estábamos empezando el capítulo número 17 y bueno, teníamos que hablar por aquí con nuestros compañeros. Por lo visto Barret ya se quedaba fuera del grupo y continuamos con Tifa y Aeris. Tenemos que hablar con Aeris. Cada mañana, llegaban y sacaban a mi mamá. Recuerdo que lloraba aquí solo. Aeris, antes de salir de aquí, nos hablamos. Hay mucho que no sabemos. No, no. Aeris, antes de salir de aquí, nos transformamos. Hasta su tierra prometida, nos vamos un día regresar. Con su her amable gracia y providencia, podamos tomar nuestro lugar en el paradiso. ¿Lo sabes? Sí, bueno. Honestamente pensé que esa parte era solo una historia. Shinra cree que es verdad. No, no. No, no. Creo que ese es de mí. Pero ahora... ¡Vamos de aquí! Me, voy a ir a la cabeza de Shinra. Barret, espera. No puedes hacerlo. ¡Oh, genial! ¡Estos malditos de nuevo! Probablemente algún experimento de la ciencia de Shinra. ¡Hispos! 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 Quizás mejor describidos como arbitros de la ciencia. Están detenidos a los que intentan alterar el camino de la ciencia y asegurarse de que no lo hacen. ¿Como el capítulo D, Destiny? El flujo del gran río que es el planeta, de la inciencia hacia la desigualdad. ¿Y estás diciendo que ese flujo es de alguna manera... ...fixado? Sí, porque es la voluntad del planeta. Entonces, si estamos destinados a un futuro malo, estos flujos intentan nos mantener en ese camino? Ahora, espérame un momento. ¿Cómo en la mierda podrás saber algún de eso? Spoutando esa ciencia criptica, lo que podría ser todo maldito. Quiero decir, ¿no eres un rat de la ciencia de Shinra o un ratón? No soy un ratón. Cuando Aerith me ha llegado a encontrar, encontré este conocimiento de los flujos. Escucha a mí. Por favor. Aerith. La ciencia de la ciencia de Shinra electric power company no es el real enemigo. Lo que ha empezado con ellos, claro. Pero lo prometo a ti, hay un gran peligro. La ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de łagia. Cada ciencia de ustedes. Y el planeta. Aerith. ¿Qué te dicen no? Estoy perdida en una caja, y cada paso me lleva más adelante desde el camino. Cada vez que los voces me toman, me pierdo algo, una parte de mí. Seguid a ellos, las flores blanco. Seguid a ellos. We'll find a way out together. Okay. Weird. Bueno ¿Qué ha pasado aquí? Con las pantallas Domino ¿Y Wedge? Hey guys, long time no see Wedge ¿Estás aquí? No deberías estar arriba y moviendo Me siento mucho mejor Gracias a Elmira's cooking Ah, pero no es lo que quería hablar Escucha, cualquier momento ¿Qué fue eso? ¿Extlación? H2 está ejecutando el show Este momento Levanten el mal para intentar Fuzgar el presidente Esto complicó las cosas Esa explosión Justo ahora Fue todo el edificio en alta alerta ¿Y ahora estamos en la caja de aquí? No necesitas panicar, pequeña chica ¿Ves? Todavía puedes mover libremente Dentro de la laboratoria de Hojo Puedes un camino a la caja Un avalanche de la caja Viene a la caja de la caja ¿HQ está bailando a la caja? No lo confío No después de toda la mierda que hemos tomado Y está reventado el pobre Haciendo un papel ahí de que está muy bien Vale, venga chicos Andando Vámonos Claro, sí Ahora llevamos a Eris y Tifa Y Barret Pues se ha ido del grupo De momento A ver este cofrecito Eter Por aquí la cama para descansar Bueno, cama Pone una cama Pero no es una cama Es un banco Vale, seguimos avanzando Le damos aquí al ascensor Y nos vamos Para arriba Ya queda muy poquito Para completar el juego Vamos por el capítulo 17 Nos quedaría uno más Y tengo muchas ganas De ver el final Pues por aquí están las criaturas Otra vez estas cosas Otra vez estas cosas Madre mía Vamos, vamos A Eris ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué diablos, Red? Pues de eso va Red Vale, sí, por aquí tenemos Otro banquito, otra máquina Expendedora Yo creo que el aro rúnico este Lo podríamos comprar para Aeris Ya que sabéis que Aeris Pues predomina La magia, obviamente A ver Eso es Perfecto Pues ya está A ver, hemos sido dañados Descansamos Y continuamos Imagino que vendrán ahora Todos los jefes De esta parte Un chorro de jefes Porque todavía tenemos que ver Genova Y todos estos jefes Que aparecían por aquí Con lo cual Vamos a ver Ajá Vale Nada Pues le damos Al botonaco Uh oh Estaría muy bien volarlo Por los aires Sí, sí Genova ¿Qué es eso? Genova Genova Ahora sí que lo ha visto Tifa Y todo el mundo Diría yo Tell me ¿Es realmente tú? ¿Es realmente tú? Porque eres muy guapo Por eso no te rechazo ¿No? Se rompe tu espada Una reunión Muy, muy, muy bien Y así es la hipótesis La hipótesis Vale, estamos solo ahora con Claude Y hay que volver Menuda liada, eh La que nos ha hecho Sephiroth Con su Masamune Su Masamune finita, vamos Que con esta espada de Claude Es que la Masamune se rompe por la mitad, eh No, mas cosas de estas Si, por favor A ver, Red 13 Actúa como miembro no controlable Del grupo, prestará su ayuda en los combates Pero no será posible manejarlo a voluntad No es posible modificar su equipamiento Ni ningún otro de sus parámetros Por lo que no aparecerá en el menú principal Es decir, que Red 13 De aquí no es controlable Por el momento que sepamos Maldita sea, tío Me lo iba a cargar Vamos, 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 vamos Vamos Ahí va ¿Vale? Vale, vamos arriba ¿Qué es? Saltos de Red 13 Cuando el icono naranja Aparezca sobre una pared Es una indicación de que Red 13 Puedes cruzar saltando por su superficie Aprovecha al máximo la agilidad de Red 13 Para alcanzar paneles de control inaccesibles Para el resto del grupo Acércate al lugar indicado por el icono Y pulsa Triángulo para pedir ayuda A tu nuevo aliado Guay Venga, Red ¿Estás seguro? Sí Que viva ese Red Vale Perfecto No se ve ningún cofre y nada Ah, pues sí Allí sí que se ve un cofre Veamos Vale Vale, una cola de Fenix Para descansar Vale Le damos Y miremos La otra máquina expendedora Que nunca se sabe Las cosas nuevas que pueden haber Por ejemplo, mire aquí Tres Omnipociones Dos Eteres más Todo esto lo tenemos Vale Materia será la misma Claro Pues nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vale Vale Se inmune Venga No Don't overdo it Just it's my turn ¡Suscríbete al canal! 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 Más gente, más gente, más gente Te la llevaste ¿Qué demonios, qué demonios, qué demonios? ¿Qué? Vea de una cura, ¿no, hijo? Take it over Ain't dead yet No, you don't Madre mía Mira que no ponerle materias a Barred aquí Tremendo Pero yo vas a ver y en esta parte se las pongo Descarga Vale Venga ya tío, venga ya ¡Venga! 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 Bueno, 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 bueno Vale Vale, pero barre, tío Te voy a poner algo, macho ¿Por qué no veas? No sé, cualquier cosa Es que tampoco O sea, hay que ponerle aquí a Barret Ahora mismo Vale, venga Esta materia de rezo Cactilio A ver, cuál más, cuál más, cuál más Despiadada Clarividencia, ¿por qué no? Para poder curarnos en un momento así De apuros Bueno, y también le podemos poner por aquí La eólica la tiene puesta, ¿verdad? A ver ¿Y cómo dice Barret? Vale, pues ya está Por lo menos eso Hoja gemela ¿Esto qué es? Ahí va Ahí va, tío Qué bueno es esto, ¿no? A ver Vamos a mejorarla Yo diría que esta es Ya La última espada De Cloud, ¿no? Pensaba que era la anterior Pero veo que no Vale, pues ya está Tala Vale, ya está Vale, aquí le vamos a poner ¿Cuál podemos poner ahí? Supresora Sí, ¿por qué no? Venga, vale Pues ya está Todo listo para continuar Allí hay una materia Pero venga, Red, te toca Venga ya Pues sí, sí que lo son We'll move an inch We'll head down too Be right there Huh, I can't hear what you're saying 3.000 guiles por la cara Eso sí que es encontrar un tesoro Vale, le damos aquí Imagino que ya está barrera Se quita Ah, vale, es para hablar Ah, vale, es para hablar Ah, vale, es para hablar You should feel honored You should feel honored to see it firsthand You'll also have the opportunity To take part in a rather ambitious experiment of mine ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Venga, sí. Vamos allá ahora con Tifa y Aeris. Vale, pues ahora estamos con las chicas. ¿Veamos que se encuentran las chicas? Seguramente un boss. Esperemos que no sea muy complicado este boss. Creo que esto tiene que ser el tercer boss, ¿verdad? Creo que sí, pero parece que la puerta está cerrada. Hay que tener algo que podemos hacer. Vamos a mirar. ¡Tenemos! Más omni-pociones. Muy bien. A ver, ¿tenemos el equipo bien? Perfecto, sí. La cosa solo fue con Barret, que no le pusimos nada al pobre. Vale, aquí imagino que... Sí, hay que darle, hay que darle. Aeris, ¿qué haces? Pues mira que bien. Dos en uno. ¿Qué sugieres que volvamos? ¿Avisar a Cloud? Pero primero voy a coger el cofrecito que hay aquí. Un éter. Bueno, dice que volvamos a avisar a Cloud. Vale. Eh, tifa, 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 tifa. No pierdas el norte. Por aquí. ¿Me escuchas? We found the door to that ward he was talking about. But it's locked and we can't get it open. All right. About those preparations, Hojo mentioned before. I think we're supposed to do something with that. A central terminal. Interesting. We were fiddling with some sort of control panel. Do you see a way to get across now? Cambiamos. O sea, hay que estar cambiando de grupo. Constantemente. Para poder avanzar. Hojo has devoted half of his life to her study. I don't give a shit about any of that. The experiments in this facility. Involve the enhancement of life forms and machines. Through the application of Jenova Biological Data. Hojo's plan is to put his subjects against us. Thereby facilitating their growth. Heh. So this asshole thinks he can treat us like his experiments. I know what fate awaits these creations. Let us put them out of their misery. Ojalá si pudiera ya combatir contra Hojo. Vale. Lo que nos faltaba. O sea, de verdad, de verdad, de verdad viene todo esto. A ver, veamos, veamos. Eso será más lento para ti, amigo. Pues no se puede pasar con este... Escudo o lo que tenga. Ahora. Pero claro. Venga. Venga. Ahí va. Y vuelve a tener este campo. Que te mueras, tío. No seas más pesado, hombre. No seas más pesado, hombre. No seas más pesado, hombre. ¡Suscríbete! ¡Vale! ¿Cómo estás haciendo esto, no? Venga, Red, pasa Tiene que haber algo por allí Veo como un cofre, sí No hay palanca Vale, entonces la palanca está aquí, tío Es la única No, por aquí no se puede pasar Materia temporal Cuatro palancas La primera está accionada A ver si abrimos la dos Claro, hay que ver Si por cada puerta hay algo oculto Entonces Eso lo veremos en el siguiente vídeo, chicos Nos vamos a quedar por aquí, ¿vale? Porque si no va a ser muy largo el vídeo Así que nada Si os está gustando esta parte Que me está encantando Y ya pues Parece ser que vamos tocando el final Está muy guapo esto, la verdad De cambiar los grupos Y todo eso Con Tifa, Eris y compañía Así que si os está gustando Un buen like Compartidlo con vuestros amigos Suscribíos al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!